Luis, retomamos el contacto, sí, la verdad es una situación muy grave, Villa Setúbal, el límite de Villa Setúbal y Barrio Guadalupe, esto es Dorrego al 6100, un intento de femicidio en esta dirección, la mujer, que escapaba justamente del agresor, ingresa a la casa de un vecino pidiendo ayuda desesperadamente, cuando le abre la puerta, entra la mujer y detrás también el agresor con una a certer la mano, cuando entra esta persona a la casa del vecino, empieza a apagar a un segundo hombre que termina totalmente herido, desagresado, en la cabeza, no solamente de esto, sino que también roció la mujer a esta posible víctima y también intentó prenderla a fuego, es un caso muy delicado que está también investigado por la policía de investigación, por la PI, hay una persona detenida, hay una persona también en el Cushen, y obviamente todo el barrio condicionado. Bueno, ¿y la situación es grave? ¿Estable? ¿Cuál es el parte médico? La situación es estable con respecto a la parte médica, por parte del herido, que es este vecino que estaba aquí en esta intersección de Borostia y Dorredo, que termina con machetazos en su cabeza, desde lo que me dicen es que es estable, fuera de peligro, por parte de la mujer que sería la víctima de violencia, de género, no tiene lesiones de gravedad, sí algunos golpes, pero esa es la situación después de lo que termina siendo grave también con este intento de femicidio. Pudimos hablar con Marcelo, que Marcelo fue testigo de este evento, incluso es el que le abre la puerta a esta mujer que obviamente es víctima de violencia de género. Si te parece lo podemos escuchar. La verdad que no fue una noche común, lamentablemente la violencia señoreó Guadalupe, que es un barrio tranquilo en general, aproximadamente a las 4 de la mañana. Yo estaba con mi amigo, entonces empiezo a escuchar un grito desesperado, voz de mujer, de una persona que le había dado a mi casa y que pedía por favor que le abra la puerta porque el marido la quería matar. Por supuesto que le permití la entrada y traté de preservarla, qué sé yo, mínimamente. Y ahí es lo que uno puede. Entonces, en el momento que ella está ingresando a un homicidio que le abre, el marido, a la fuerza de violencia, ingresa detrás de ella con un machete y se encuentra con esta persona, con mi amigo, y que en su groto y psicótico. Y lo agarró al vago diciéndole que había tenido relaciones sexuales, o sea, infidelidad con su mujer y entonces le empezó a romper literalmente la cabeza a machetazos. Y después de eso, ¿qué pasó con la nota? Luego se dedica a la chica, le empieza a pegar, no con machete, sino con golpe de puño en la cabeza. Eso logré salvarla porque la conduje a mi habitación privada. Entonces pude defenderla medianamente, pero le tiró un hasta. Bueno, una situación realmente llamativa, peligrosa y horrible que termina viviendo justamente aquí esta persona, repito, en el límite de Villa Setúbel y Guadalupe. Otra vez una mujer. Otra vez lo mismo de siempre. Una circunstancia que no concluye, que sigue y que sigue. Y que se alimenta por gente que la verdad debe estar, no sé, no quiero cometer la locura de decir una sandez, una palabra fuera de lugar, pero no, esas personas no son hombres. No, no merecen, son bestias. Chau, gracias. Hasta la próxima, chau.